... Mañana 21 de abril y el próximo día 28 en la Sala Gracián del Centro de la UNED en nuestra ciudad a las 4 y media de la tarde... ...tiene lugar un curso, un curso que lleva por título Cervantes, nuestro contemporáneo. Está dirigido por Ana Suárez Miramón, que es catedrática de Literatura de la UNED y además cuenta con la coordinación de María Sabroso... ...que es profesora, tutora del Grado de Lengua y Literatura Española del Centro de la UNED aquí en nuestra ciudad. Hablamos con Ana Suárez. Buenos días, Ana. Buenos días. Que sea un reconocimiento, un homenaje a la obra de Cervantes. ¿Por qué ese título? ¿Por qué Cervantes sigue siendo contemporáneo? Pues precisamente porque su obra, y cuanto más se conoce mejor, tiene planteados todos los problemas que tenemos en nuestra actualidad. Se puede ver también el carácter de ilusión de las personas, los ideales y sobre todo el valor de la libertad, de la justicia. La crítica, que es enorme a todos los estamentos sociales y especialmente a aquellos que roban, que adulan al poderoso, que engañan a los ingenuos. En fin, todo esto está visto en Cervantes desde hace siglos, evidentemente, y cada vez se hace más importante. Eso por otro, por un lado en cuanto a los temas, pero por otro en cuanto a novela, pues podríamos decir que la novela postmoderna le debe muchísimo, si no una gran parte. ¿Cuáles son aquellos contenidos en los que va a centrarse? Pues mire, se van a abordar los temas como más importantes que se pueda ver la figura de Cervantes y de su obra, fundamentalmente. Porque también la figura de Cervantes es fundamental y creo que también España ha sido bastante injusta con él. Resulta que es el centro del hispanismo y ha tardado tiempo en reconocerse esa figura y en homenajearse. Pero bueno, se va a abordar la cultura de Cervantes, el valor de la creación de Cervantes dentro de esa cultura. También en los temas textuales que ofrece el Quijote. Es decir, es un problema muy importante para la filología, pero también para la transmisión de la obra. Después las proyecciones que tiene el Quijote, todas las recreaciones que se han hecho, pues bueno, se va a abordar de forma general, evidentemente. Pero desde el ballet, la música, en fin, y todo lo que dentro de la obra hay de autorreferencial y lo que hay fuera de su obra y que llega hasta nuestros días. También el día 28 se verán las novelas ejemplares y la libertad del lector. En esas novelas ejemplares hay muchísimo de tema fundamental que llega a nuestros días. Evidentemente también el teatro de Cervantes, que si no triunfó, bueno, puede explicar también el paso del teatro de Cervantes al teatro de López de Vega y la relación entre ambos autores. Y por mi parte yo abordaré el tema de la fantasía y la vida interior, cómo se va haciendo en el Quijote una obra de ficción, pero al mismo tiempo una obra humana. Eso es lo que vamos a tener. Además vamos a tener dos proyecciones de representaciones, porque la compañía no puede venir directamente de dos entremeses. Uno, el del entremés del Vizcaíno fingido por la compañía de teatro clásico de Almagro. Está el espacio que han recogido ellos, es en el teatro precisamente de Almagro. Y después, el día 28, se abordará la cueva de Salamanca, uno de los temas también muy importantes en el autor y en todo el teatro del siglo de oro. Ana Suárez, ¿por qué tenemos esa deuda con Cervantes? Porque ha sido traducido a un montón de lenguas y sin embargo aquí en España falta ese reconocimiento. Pues mire, muy fácil. Ya cuando se muere Cervantes, los extranjeros que llegan a España les extrañan, porque un autor como Cervantes muere pobre. Y no se le ha reconocido lo que se le ha reconocido en el extranjero. Es decir, una figura fundamental. Y si no es por el conde de Lemos, desde luego muere absolutamente en la miseria. Y la gente, los lectores de la época, cuando se publica la primera parte del Quijote, se tienen como un ídolo. Sin embargo, es un autor que se ha hecho tópico, se ha hecho un mito sin haber penetrado en él. Y como escritor, no se le ha dado la importancia que merecía. Aunque siempre ha sido reconocido, pero no como una lectura real, auténtica, que se haga desde la profundidad. Entonces, bueno, creo que en esta ocasión, después de 400 años, pues sí que se están haciendo muchísimos homenajes. Por lo menos que se resalte de manera general, de manera social, lo que es esa figura. Ya le digo, habiendo hecho la obra que ha hecho, que fue traducida desde los primeros momentos, desde la primera parte del Quijote, a distintos idiomas. Y ahora está en todos los idiomas. Y ahora está incluso como libro de texto, pues en China, Japón. Es decir, que es que ese reconocimiento se ha hecho más fuera que dentro. Porque nosotros lo tenemos quizá por familiaridad. Todo el mundo habla de Cervantes, todo el mundo habla del Quijote. Pero realmente, quienes lo deberían leer, que somos todos los españoles, pues lo han leído poco. Estamos a tiempo, pues, de reconciliarnos con este autor, también con su obra El carácter de los españoles en general. Lógicamente, ¿ha podido llevar a eso, a que no nos hayamos acercado, profundizado algo más en su obra, que nos quedemos en la superficie? Pues quizá, porque miren, en el caso de Inglaterra tienen a Shakespeare. Y Shakespeare nunca, siempre ha sido un ídolo, nunca ha tenido un bajón. Todo el mundo lo conoce realmente, incluso socialmente, incluso turísticamente. Shakespeare es una figura, es Inglaterra. Y nosotros, en cambio, parece que nos avergonzamos un poco. Sí, es Cervantes, es El Quijote, pero no damos la importancia que tiene. Y realmente, si nosotros leemos El Quijote, podemos ver casi que todo lo que nos está pasando en la actualidad, desde los temas políticos, sociales, pues todos los temas, incluso de los refugiados, equivalente al cautiverio de entonces, es que eso tiene una actualidad, una vigencia que todo el mundo lo debería conocer. Y una enseñanza, lo que es la justicia y lo que es la libertad, que si lo comprendiésemos todos, por una lectura, yo creo que el mundo iría mejor, sobre todo nuestro país. Es por ello un curso de extensión universitaria, lógicamente para estudiantes de la UNED, abierto también a la población en general, o a quién especialmente va dirigido. Bueno, yo pondría el orden inverso. Yo creo que debía ser mejor abierto a toda la sociedad. Y después, de eso en general, llegar a lo particular, evidentemente a los estudiantes de humanidades, a profesores. En fin, yo creo que es que el estar con Cervantes, y más que no vamos a tener otra ocasión, porque no vamos a poder celebrar otra época, son 400 años, hemos tenido el privilegio de estar vivos, y poderlo celebrar. Entonces, creo que es fundamental. Y otra cuestión, yo quería dar las gracias a la directora del Centro de la UNED, porque ha sido la primera, junto con María Sabroso, en organizar estas jornadas, y que son propiamente un homenaje a Cervantes. Han sido los primeros. Luego, bueno, pues el Centro de Calatayud merece también un premio de que vaya la gente, o que lo escuche, o que se entere, en fin, que participe, que eso es lo fundamental en estas jornadas. Pues recordamos, 21 de abril, mañana, a partir de las cuatro y media de la tarde, y hasta aproximadamente las ocho, ocho y cuarto, ocho y media de la tarde, y el próximo jueves también, a partir de la misma hora, ¿se incluye la lectura del Quijote, todavía hoy, en los distintos niveles educativos, de las distintas comunidades autónomas? Pues realmente no, muy poquito. Realmente no. Hace años se leía más, ahora no. Ahora yo creo que está solo centrado en algunos cursos concretos de la universidad, de los estudios universitarios. Pero en secundaria se leen unas páginas. Entonces es un poco triste. Y además yo no sé si en todas las comunidades. Debería de ser obligado, pero no por imposición. Sino por gusto. Que eso es fundamental. Nos acercaremos hasta este curso de extensión universitaria. Ana Suárez Miramón, Catedrática de Literatura de la UNED. Le damos las gracias por atendernos. Y esperamos que resulte un éxito este homenaje que se quiere hacer desde el Centro Bilbilitano de la UNED a Miguel de Cervantes. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Y espero que de verdad la gente, por lo menos después de esto, lea un poquito más a Cervantes. Casi natura pendiente que tenemos. Gracias. Exactamente. Bueno, buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.